Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Growlet.es En esta ocasión quiero hablaros de un producto que hemos traído también de los Estados Unidos Últimamente estamos un poco locos con el tema del VHO, del wax, del rousing En Europa está explotando, lleva ya dos años funcionando pero ahora hay un aumento tremendo Hemos querido traer un producto que nos ha parecido super interesante, lo probamos y nos encantó Es el Bost de Dr. Daber, Bost de Dr. Daber, viene presentado en una caja preciosa además, super resistente Y lo que es básicamente es una pipa eléctrica para fumar el VHO, el rousing, el wax, las resinas Aquí la veis, tenéis fotos en la web, ahí viene muy bien especificado Pero bueno, básicamente es una pipa eléctrica que se compone del cuerpo, donde está la batería La parte de cristal, donde vamos a poner agua para filtrar, igual que en una pipa convencional Y bueno, viene con su Daber, con su cap, con dos botes de silicona, el cargador micro USB, se carga a través de USB La batería dura la barbaridad, se carga muy rápido, es un acabado muy bueno Y bueno, te viene con repuestos, tanto de la cazoleta, la tienes en cerámica o en acero, con la que viene Y luego de la campana de resina Os lo voy a montar para que lo veáis Y el uso es muy sencillito, es súper sencillo de usar Y la verdad es que da muy buenos resultados, veis Este es el cuerpo, lleva una base que es bastante pesada, la hace muy estable a la hora de ponerlo Parece que es fino, pesa bastante La batería tiene su calidad y su peso y hace que sea muy estable en la mesa Este es el cuerpo, donde está la batería, veis, aquí está el micro cargador, el micro USB Aquí el botón de encendido, si pulsamos tres veces continuas se enciende, uno, dos y tres ¿Veis? Ya se ha encendido la luz Ahora mismo está calentando la resistencia Vale, y por otro lado tenemos la campana Que colocaremos aquí Ya está humeando, eh, ya está perfecto para empezar a fumar Y aquí, por la boquilla, introduciremos el agua para cubrir un poquito, más o menos una cuarta parte, una tercera parte de agua Ya se ha encendido en azul lo oscuro Mientras está calentando este azul clarito, ahora está en azul oscuro, ya estaría perfecto Solo tendríamos que coger el lave Pinchar en el wax, en el VHO Introducirlo en la cazoleta interior de cero o de cerámica si la cambiáramos Y ya Fumar Es una experiencia increíble Es una experiencia increíble porque es súper cómodo A diferencia de las pipas de cristal tradicionales Que son súper bonitas, súper caras y súper delicadas Que tenemos que estar con el mechero soplete calentando el clavo O tener un clavo eléctrico que vale un mineral Este producto hace lo mismo Tienes un vaporizado muy bueno porque la temperatura está muy controlada Y además es súper práctico, portátil y resistente El modelo del Bost, del Dr. Daber Es la última versión Viene sin el aro de teflón que venían antes Todos Que con el tiempo daba un pequeño problema Ahora han rectificado este accesorio Y es perfecto, con el paso del tiempo no se va degradando Y no os puedo decir mucho más Este producto está causando furor en Estados Unidos Mucha gente se pasa el vaporizado eléctrico Por el control de la temperatura Sobre todo, porque aquí la temperatura está regulada Con el soplete, puede ser incluso la combustión Si te pasas, mucha gente le da el soplete al clavo Hasta que lo pone al rojo vivo No es necesario Eso es demasiada temperatura Luego tienes que esperar a que se enfríe un poco para vaporizar En este caso, ya sabes que el Bost Te va a dejar la temperatura perfecta Para un vaporizado perfecto Del VOX, del VHO Para que puedas disfrutarlo con total garantía Nada, lo tenéis disponible en growlet.es Como siempre Y cualquier duda Estamos encantados de que nos mandéis un mail Nos llaméis por teléfono Y os explicamos lo que necesitéis entender ¿Vale? Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo